Media Vuelta Producciones presenta Memory Pop Festival Bye Bye Verano Disfruta al aire libre de El mayor tributo pop a una generación 14 de septiembre en Colmenarejo, Madrid Un festival urbano con 7 zonas Memory Concert Los conciertos completos de Revolver Miquel Erenchun Ella baila sola Las actuaciones de Dylan Ferro de Taxi Juanra de Guaraná Homenaje a Héroes del Silencio con Hechizo Y los tributos pop de Darwin Fin de festival Memory Dance en directo con los DJs Abel The Kid, DJ Neil Y el Vocal Live de Soraya Naoyín Memory Kids Teatro musical infantil en familia Con Memory Family Rock Memory Wars con la visita de la Legión 501 Spanish Garrisons Los malos de la Guerra de las Galaxias Memory Cars Exposición gratuita de vehículos clásicos BMW Serie 3 de la mano de Doblegar Group Memory Gastro Ruta gastronómica y conciertos gratuitos en la Plaza del Ayuntamiento Memory Market Mercadillo artesanal por las calles del municipio Memory Pop Festival Bye Bye Verano Disfruta al aire libre del mayor tributo pop a una generación 14 de septiembre en Colmenarejo, Madrid